Con base en los lineamientos del Diario Oficial de la Federación publicados este lunes, la Secretaría de Economía Estatal anunció que la reactivación económica en Nuevo León se ajustará a esos protocolos. Roberto Rusildi, titular de la dependencia, señaló que los dos grupos de empresas consideradas como esenciales deberán registrarse en la página www.gob.mx diagonal nueva normalidad para obtener el visto bueno para reanudar sus actividades a partir del próximo 1 de junio. Los nuevos sectores esenciales son transporte, se llama, que incluye dos áreas que antes estaban separadas, autopartes o autotransporte terrestre y aeroespacial, tenemos fábricas que van a la industria aeroespacial, están incluidas, construcción y minería. Esto nos trae una gran complicación porque entre construcción y automotriz y aeroespacial tenemos registrados a más de 250 mil trabajadores. El funcionario detalló que estas compañías tendrán del 18 al 31 de mayo para llenar el formulario y 72 horas después recibirán un acuse por parte del IMSS, con el que se aprobará o negará su operación. Aseguró que tras la reanudación de actividades se aplicará un sistema de semáforo, con el cual se determinará la gradualidad en que se retomará la normalidad laboral. Si el contagio se nos empieza a elevar, el semáforo se nos va a ir hacia el color rojo y el color rojo habla que la Secretaría de Salud tome medidas nuevamente para cerrar. Lo que queremos es evitar tener que estar abriendo y cerrando. Las esenciales dicen que pueden seguir laborando pero que se limitará su actividad y esa limitación de la actividad puede ser muy grande. Roberto Rusildi también puntualizó que en el estado se determinó no reiniciar actividades este lunes en los municipios denominados Esperanza como son General Treviño, Bustamante, Aramberri, Parás, Melchor Ocampo, Mieri Noriega y Doctor Arroyo. Con imágenes de Jesús Monjaraz y Roberto Elizondo, Cintia Elizondo, Noticias 28.